Familia bonita, soy Leni de la Rosa, Juan Pablo Gil, y estamos acá en Ixtapas, Iguatanejo, la verdad, es un lugar maravilloso, voltea para allá, voltea a ver la cámara. Es un lugar privilegiado, es una playa muy limpia y muy buena comida, les mandamos un besote y esperemos volver pronto. ¡Muchas gracias por todo! ¡Visiten el turismo en México! ¡Ánimo!